Luego de 13 años de haberse jurado amor eterno ante todo el mundo, la actriz y el cantante confirmaron lo que los medios llevaban años sospechando. Yo soy Isaí Ayala y en esta nota te presento lo mejor de lo mejor. Lucero y Mijares, la crónica de una separación anunciada. 1987, como en el cine. Lucerito y Mijares se conocen durante el rodaje de Escápate conmigo, película en la que protagonizaron una historia de amor, y aunque la diferencia de edades era muy grande, hubo excelente química pero no se volvieron a ver. 1994, Somos novios. Mijares y la ya adulta Lucero vuelven a coincidir en un evento, así que el cantante decide convertirse en un soldado del amor, y tras mucho insistir, Manuel conquista con éxito a la nueva dueña de su amor. 1997, la boda del siglo. En medio de una majestuosa ceremonia de cuento de hadas, se juran amor eterno frente a más de 700 invitados, y a pesar de los 11 años de polémica diferencia, el enlace se televisó con la conducción de Silvia Pinal y llegó a millones de mexicanos. 2007, 10 años de rumores. En compañía de sus dos hijos y su inseparable madre, Lucero y Mijares celebran 10 años de matrimonio, en donde la pareja aseguró que a pesar de que les habían inventado más de 200 divorcios, todo marchaba a viento en popa. 2008, el inicio de la decadencia. Al encontrarse en grabaciones, Lucero es relacionada con Sergio Sendel, además de que diversos medios aseguran que la pareja comienza con diferencias irreconciliables y las peleas son el pan de cada día. Tiempo después, Mijares estalla contra varios reporteros al decir que no dirá nada de su relación, ya que su matrimonio puede tener diferencias como cualquier otro. Sin embargo, en todos lados se decía que ya no vivían juntos y terminaron evidenciando a Lucero con un supuesto nuevo prospecto al publicar unas fotos en Acapulco. Curiosamente, desde ese entonces la relacionaban con Michelle Curie, quien años después se convertiría en su nueva pareja. 2011, el fin de la historia. Tras confirmar su separación por Twitter y hacer evidente lo que ya sabíamos, varios medios afirmaron que el final del matrimonio no fue ni feliz ni en buenos términos como se describió en el comunicado. Ha pasado casi una década de aquel suceso que sacudió a todo un continente, ya que al parecer, la novia de América deseaba volver a la soltería para poder contarle las pecas de la espalda a su nuevo novio multimillonario. Para Azteca Espectáculos, Isai Ayala. Gracias. 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 Gracias.